¡Marketing Online, episodio 1017! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online, hoy podcast 1017 del martes 3 de abril del 2018, programa que vamos a dedicar a los niños que están de vacaciones, estos 10 días de pausa de break, que recuerdo en mi infancia, que era un regalazo, o sea, 10 días, yo contaba, ¿no? Ahí viernes, sábado, domingo, los 5 días de la semana, sábado y domingo, 10 días, ¡oh! Pero qué bien me sentaba eso, muy bien, pues nada, desde aquí un abrazo a todos y también a los padres que van a tener que lidiar con todo esto durante una semana extra, ¿eh? O sea que desde aquí, vamos, os mando ánimos. Hoy un programa muy interesante, doblemente, ¿por qué? Porque por una parte tenemos a un invitado, ¿eh? ¿Cómo, Joan? Pero si hoy es primer martes de mes, hoy no toca la idea de negocio, sí, pero esta idea de negocio la monto con un socio, que seguramente os va a sonar. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Esta semana, ya lo sabéis, estamos con el curso de puesta a punto de themes. Concretamente, vamos a trabajar con Workstation Pro y News Pro. Os voy a dejar el demo en las notas del programa para que veáis cómo dejarlo eso con el demo. Ya sabéis que a veces se instala un theme y después dices, esto no se parece nada a lo que había, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo lo dejamos como el theme? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? Venga, señores, y ahora sí, sin más dilación, vamos a dar paso al invitado, porque también es socio de esta nueva idea de negocio. Y atención, porque, como digo, os sonará. Se trata de el gran incomensurable, inefable, Valentí, Capitán Acancia. Valentí, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tú por aquí? Hombre, dichosos los ojos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, es verdad. Hacía mucho que no nos escuchábamos. No puede ser esto y no nos veíamos. Ya ves, ya ves. Muy bien. Bueno, los que me siguen en Instagram ya saben de qué va esto, o al menos se deben, quizás, haber apuntado ya, porque hicimos un día que Valentí vino aquí a comer a casa, que fuimos a hacer una paella vegana, bueno, un arroz caldoso vegano en la playa de Mataró. Oh, qué idílico. Pues hicimos un poco de spoiler, ¿eh? Dijimos clubdemecenas.com y la gente empezó a apuntarse ahí, ¿eh? Desde ese día. Sí, la verdad es que estamos súper contentos porque ya empieza a haber buena vibración y eso es importante en los proyectos, ¿eh? Hay proyectos que te das cuenta de que el nombre, la manera que tienes de plantearlo, pues encajan muy bien y otros que no tanto. Y el feeling es buenísimo con este proyecto. Así que es súper, súper esperanzado. Yo lo percibo en los proyectos de marketing online y yo entiendo que tú también lo debes percibir en las campañas, ¿no? Cuando ves que algo encaja. Correcto. O cuando ves que algo, hay algo que dices, aquí hay algo que no acaba de tal, ¿no? Y dices, no lo sé, pero a veces, a mí, por ejemplo, con la ayuda del emprendedor, cuando le dimos el formato final, es decir, mira, la teoría, la práctica, tal, tal, entonces encajó todo, ¿sabes? Dices, ahora sí. Supongo que las campañas te pasan, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. De hecho, las campañas en pre-campaña, y para mí esa es la clave, eso es si la pre-campaña ya notas que fluye un montón, es que la cosa va a ir bien. Y si no, tienes que frenar, que eso yo creo que es el principal error de la gente que se da cuenta de que el proyecto no tira, pero siguen, ¿no? Y dices, bueno, frena un poco, intentar reestructurarlo de alguna forma, mejorar algunas cosas, darle algún enfoque nuevo y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, al final los emprendedores somos como somos, nos gusta lanzar las ideas que tenemos y la verdad es que es complicado frenarnos, ¿no? Pero bueno, es verdad, el feeling ese se nota súper rápido, totalmente. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a resumir rápidamente. ¿Por qué es una idea de negocio que es un proyecto que es especial en muchos sentidos? Ya lo veremos. La idea básicamente es la siguiente. Es un club de mecenas, podríamos decirle, casi que profesionales. A ver, una de las carencias que tienen algunos creadores, y es de las mayúsculas, es la falta de comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones, pues alguien dice, hey, tengo esta idea, pero le falta la comunidad. ¿Por qué? Porque no es como el caso de la guía del emprendedor, porque la pudimos comunicar aquí. Entonces, claro, toda la gente que durante estos cuatro años de podcast, pues me ha ido escuchando, y ahora ya más de veintipico mil personas, pues claro, se nota. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene una idea para un proyecto, una campaña de crowdfunding, pero resulta que no tiene comunidad? Pues lo que pasa es que Valentí le dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es crear la comunidad. Y eso a veces, pues lleva un año, y no sería la primera, ¿verdad? Correcto. Ese es uno de los problemas, para mí, el problema en precampaña más gordo, ¿no? Es que claro, imaginaos que tienes que conseguir una campaña, ya no te digo de mucha gente, pero con cinco mil euros, igual estamos hablando de seis mil visitas, ¿no? Y eso verdaderamente es trabajo. Evidentemente, hay formas y formas de hacer las cosas, hay equipos y equipos, hay proyectos y proyectos, hay enfoques y enfoques, pero siempre, siempre todos tienen eso en común, que la comunidad inicial, la comunidad de impacto inicial, pues cuesta, cuesta conseguirla. Entonces, Club de Mecenas va por ahí, ¿no? Decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos crear para esto fomentarlo? Y ojo, evidentemente, que la gente que participe tenga un beneficio extra, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Ahí está. Pues esto es precisamente Club de Mecenas, es una comunidad de mecenas, es decir, que tienen un perfil de alguien que le puede interesar una campaña de crowdfunding, participar en ella, al menos, y por otra parte, también un beneficio que se va a dar a los mecenas. Aquí fijémonos que hay dos agentes básicos, importantes. Por un lado, tenemos los mecenas, los cuales, a través de apuntarse a este Club de Mecenas, van a tener algo, ¿eh? Se les tiene que hacer una propuesta de valor, una doble propuesta de valor. ¿Por qué? Porque, por otro lado, tenemos los creadores, a los cuales, está clarísimo, se les puede ofrecer el acceso a este club para dar a conocer a través de, ya lo veremos, ¿no? Pero de la propia página web, etcétera, su campaña a los mecenas. Entonces, es tan fácil como lo siguiente. Los mecenas se apuntan a clubdemecenas.com, de hecho, ya está disponible, ahora lo comentaremos, y pasan a formar parte de este club. Pueden indicar qué tipo de campañas les interesa. Es decir, mira, a mí me interesa que me informes sobre campañas de temas de tecnología, de videojuegos, de, yo sé, de ropa... ¡Da igual! Es decir, ya veremos las categorías que hemos elegido para empezar, pero esta es la idea, ¿no? Que alguien se apunta, elige las categorías, y a continuación pasa a formar parte de ese club de mecenas. ¿Para qué? Para que cuando llegue un creador con la campaña y diga, mira, voy a hacer una campaña de videojuegos, voy a hacer una campaña de ropa, voy a hacer una campaña de tal, avisar a esos mecenas y decirles, hey, mira, acaba de salir en Indiegogo, en Verkami, en Goteo, en Lánzanos, una campaña de esto que te interesa. Y no solamente eso, sino que, además, el creador ha preparado una recompensa especial para solamente los socios del club de mecenas. Es decir, fijémonos que aquí hay una doble propuesta de valor. Por un lado, que el creador va a darse a conocer a toda la gente que se ha apuntado al club de mecenas bajo esa categoría. Y, por otra parte, tenemos que el mecenas va a tener una recompensa especial que no va a tener nadie más que no forme parte del club. Esto sería un poco la explicación, ¿verdad? Correcto. Al final, es lo que decías, es una doble propuesta de valor, un multitarget en ese sentido, porque el creador, evidentemente, tiene una comunidad de impacto inicial que, evidentemente, tiene que tratar diferente, porque no es la comunidad suya, sino que es una comunidad del club de mecenas. Pero esa diferencia de trato se centra en una recompensa exclusiva. Y aquí está un poco la clave principal del proyecto, ¿no? O sea, centrarnos mucho en la recompensa y hacerla especial. Evidentemente, lo de las categorías también es básico, porque nos diréis, ostras, ya, pero si a mí me gustan los videojuegos y no hay ninguna campaña de videojuegos, aquí es donde está la clave. Es decir, tratar cada una de las comunidades grandes que vamos a hacer, de las categorías grandes que vamos a hacer, con mucho cariño, y también trabajar y colaborar, que ya estamos en ello, con las plataformas de crowdfunding, para que ellos nos nutran de proyectos interesantes en cada una de las categorías cada mes, porque al final es una recurrencia mensual. Efectivamente. Entonces, vamos a empezar con unas categorías más amplias. Concretamente, hemos elegido cultura, tecnología y ocio, que es cultura, sería libros, música, teatro, cine, todo este tipo de cosas. Tecnología, habría ahí software, startups, wearables, todas estas historias. Y luego una de ocio, de tema de juegos de mesa, videojuegos, experiencias, todo esto. Entonces, poco a poco, a medida que haya más masa crítica de mecenas apuntados a este club, entonces sí que ya podremos filtrar más. Y decir, no, no escucha, es que ahora, mira, incluso puedes decir, solo avísame cuando haya un juego de mesa, por ejemplo. Entonces vamos a poder ir filtrando todo eso. Pero hasta el momento vamos a tener que empezar con unas categorías más genéricas y luego ir poco a poco con las subcategorías. Una de las principales, o uno de los principales retos de este proyecto es la masa crítica. Lo hemos complementado muchísimo con Valentí. Se necesita una masa crítica por ambas partes, de mecenas y de creadores. Es decir, si el mecenas paga de una forma recurrente para formar parte de este club, aunque sea poco, aunque estemos hablando de un euro, o de dos euros, o de tres euros al mes, se espera que al fin del mes tenga varias campañas para poder aprovechar este pago que realiza. Y lo mismo con el creador. Si el creador paga, y ahora entraremos con todo el tema del pricing, paga para tener acceso a estos mecenas, escucha, espera que haya una masa crítica de mecenas importante. O sea que esto es vital. Pero antes hablemos del perfil de cliente. Porque fijémonos que todo este proyecto es doble. Y esto lo hace más complejo. Es decir, tenemos por una parte los creadores y por otra parte los mecenas. ¿Qué perfil debe tener ese creador? ¿Qué perfil debe tener ese mecena? Bueno, el creador está clarísimo. Es una persona que quiere montar una campaña de crowdfunding y tiene, ojo, porque también puede ser que tenga una comunidad y quiera complementarlo con un círculo expandido. O también podría ser alguien que directamente no tiene comunidad, ¿verdad? Correcto. Al final, pueden ser los dos casos. Normalmente, casi todos los proyectos les hace falta desarrollo de comunidad, ¿no? Ahí es raro el caso. Evidentemente, cuando ves una campaña que tiene mucho, mucho éxito, tenía una buena estrategia, pero también tenía una comunidad detrás. Es la mezcla de dos cosas, ¿no? Así que la comunidad siempre está ahí. Pero lo que decías tú, ¿no? Al final, cada proyecto es distinto y cada proyecto requiere unas necesidades determinadas de comunidad y de personas detrás, ¿no? Entonces, habrá que ver cada uno de los casos. Esto es trabajo más nuestro para asesorar a los creadores, pero la idea es lo que tú decías. Esa masa crítica. Es importante irla creciendo y también, evidentemente, centrarnos mucho en la ventaja, en el retorno que tenemos para los mecenas. Que de esta forma, cada vez habrá más engagement, ¿no? Más compromiso. Aquí hay un trabajo fuerte también de proponerles a los mecenas que participen y proponerles, por ejemplo, imaginaos que para nuevos proyectos, para proyectos que van a salir en unos meses, pues también los mecenas del club puedan decidir cosas. Es decir, que el creador diga, oye, tengo esta idea, ¿qué os parece? Tengo esta otra, ¿qué os parece? Y eso puede ser muy interesante, que los mecenas participen en la pre-campaña. Ahí está, en la co-creación de los proyectos, ¿no? Así que es lo que decíamos, ¿no? Y lo que decías tú muy bien. Es un club de mecenas premium, de gente que le gusta no solo participar económicamente, sino crear proyectos. Ahí está, efectivamente. Sí, sí, sí. Y, de hecho, eso nos da paso al siguiente perfil de cliente, que es el del mecenas, ¿no? Es lo que dices tú. Es un mecenas pro, un mecenas profesional, alguien que está interesado en realmente saber más sobre esa categoría para, no solamente lo que dices tú, hacer una aportación y tener una recompensa especial que solamente va a tener él, sino, además, co-crear ese producto. Es decir, escucha, a mí me interesa participar en temas de juegos de mesa, porque yo soy un súper jugón de juegos de mesa, y si tengo la posibilidad de dar mi voz para la creación de un juego en concreto, y luego eso repercute a un juego que voy a tener, el cual tiene, pues yo que sé, este tipo de fichas o este tipo de reglas que yo pensé, pues escucha, ideal, eres co-creador, tanto como el que ha fundado la campaña. Totalmente. Muy bien, entonces, modelo de negocio. Vamos al Bill Metal. Temas de pagos, temas de memberships, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, pues de la misma forma que todo es doble, el pago también. En este caso, el modelo de negocio, de ingresos, es, por un lado, tenemos al creador. El creador pagará puntualmente por cada campaña que quiera utilizar el círculo expandido de mecenas. Es decir, se le va a decir, pues mira, escucha, si quieres, podemos dar a conocer tu campaña de crowdfunding a la gente que nosotros tenemos apuntada, interesada, por ejemplo, en proyectos de ocio, o en proyectos de juegos de mesa. Claro, imagínate que dices, escucha, mira, tenemos 700 personas apuntadas, ¿vale?, por poner algo específico, a campañas de juegos de mesa, que quieren estar ahí y saberlo. Claro, este creador va a decir, esto es oro puro. ¿Por qué? Porque son 700 personas que se han interesado en esta categoría de la cual yo voy a lanzar una campaña. O sea, que ideal en ese sentido. La segmentación aquí es clave. Y, por otro lado, el tema de los mecenas. Va a hacer un pago recurrente. Es un pago muy bajo. Ahora, en estos momentos, un euro, seis euros y doce euros mensuales, en función de lo que te interese. Estos precios pueden ir cambiando, pero atención, porque durante todo este mes de abril, vais, todos los que os apuntéis a Club de Mecenas, vais a formar parte de él, gratuitamente, para siempre. Es decir, todas las personas que se apunten ahora vayan a clubdemecenas.com y se apunten como mecenas profesional, vais a tener la membresía gratuita para siempre. Para siempre. O sea, el mes de mayo ya van a entrar en vigor los precios. Ahora, si vais, veréis que el precio más bajo, lo hemos colocado especial para vosotros, a cero euros solamente hasta final de abril. En este caso, el 30 de abril finaliza y entonces este primer nivel ya va a tener un precio y ya va a ser un pago mensual. O sea, que aprovechad ahora, porque aquí es una vez más una estrategia win-win. El hecho de decir, nosotros somos conscientes que necesitamos muchos mecenas apuntados, porque si no, esto no va a funcionar. Y es por eso que os decimos, escuchad, hagamos una estrategia win-win. Nosotros os ofrecemos la gratuidad de la membresía para siempre a todos los que se apunten ahora y, a cambio, durante este mes vamos a llegar a una masa crítica de mecenas suficiente como para que los creadores puedan tener interés en participar en este club. Es decir, que fijémonos que, una vez más, es transparencia total. Esto no funciona si no hay gente, con lo que todos los que queráis apuntaros ahora durante el mes de abril lo vais a tener gratuito para siempre. Y, por otro lado, el creador, que es el que paga en función. El precio de aquí dependerá del número de mecenas. A no es lo mismo que tengamos 30 mecenas apuntados en la categoría de juegos, que es 700. Entonces, en función del número de gente apuntada, va a cambiar el precio el cual va a pagar el creador en este caso. Sí, correcto. Al final, es esa doble propuesta de valor. Evidentemente, el creador paga de forma puntual, porque es cada campaña que yo saque. También es verdad que ya veremos qué ocurre, porque una editorial, por ejemplo, o megacreadores que tengan proyectos a lo mejor cada trimestre, sí que podemos llegar a plantear un modelo más de suscripción, pero de entrada será un pago único. Y, por la otra parte, está clarísimo, el mecenas estará recibiendo un trabajo por nuestra parte cada mes y estará recibiendo lo que decíamos, no solo recompensas exclusivas, que también, y que ya las vamos a crear de la mano con las plataformas para hacerlas muy chulas y muy diferentes y limitadas también, que esto es interesante, sino también poder participar de esa creación colectiva, que para mí esa es la parte más chula y que también define un poco al mecenas del club, ¿no? Una persona que es, que se implica, que dice, oye, si me gustan los videojuegos, pues quiero crear videojuegos con la gente que los crea, ¿no? Y lo mismo con todo, lo mismo con la moda, lo mismo con los wearables de cualquier tipo, los relojes inteligentes, lo que se nos pueda ocurrir, lo mismo con las bicicletas, que ahora hay un montón de campañas de bicicletas que estoy trabajando, etcétera, ¿no? Con cualquier tipo de proyecto. Efectivamente, de hecho, a ver, esto ya existe en Estados Unidos, este modelo de negocio, aquí lo bueno, la diferenciación que tenemos es que en España no hay nada, sí, ¿vale? Pero en Estados Unidos hay varios y funcionan de esta misma forma, lo que pasa es que, claro, en Estados Unidos la masa crítica es más fácil de llegar, ¿por qué? Porque estamos hablando de más de 400 millones de personas y entonces, claro, por simple porcentaje, si tenemos la misma conversión, pues ahí, vamos, son 10 veces más. O sea que no hemos inventado nada nuevo, simplemente hemos visto que es algo que funciona, que es algo que es una carencia que Valentí detecta, que está prácticamente en todas las campañas o todos los proyectos de crowdfunding y hemos dicho, escucha, pues vamos a aplicarlo aquí. Somos conscientes que no encaja con todos los mecenas, solamente con aquellos mecenas profesionales, aquellos que realmente estén interesados en formar parte de una categoría o de varias categorías, si ellos quieren, para nuevos proyectos, para ayudar a montar esos proyectos, participar, tener recompensas exclusivas. Que esto es otro punto interesante, es decir, se les va a pedir a todos esos creadores que, a cambio de participar aquí, creen una recompensa especial solamente para los mecenas del club de mecenas, que se indicaría en la campaña, en nuestra comunicación, etc. Es decir, que se vea que si se paga esos, yo qué sé, 5 o 6 euros al mes, es porque a cambio vas a tener, vamos, un valor que supera eso en creces. O sea que ahí estaría el tema. Entonces, tema Lean Startup. Bueno, ya lo sabéis, esto es, lo estamos montando con WordPress, con unos cuantos plugins y con tiempo que le estamos poniendo y mucho cariño. Pero fijémonos que, una vez más, esto es muy Lean, es muy fácil empezar y esto nos lleva al capítulo de gastos de inversión que es baja. Hemos invertido en dominio y hosting. Entonces, lo que hace especial nuestra propuesta es el tema de las comunidades respectivas que ya tenemos con Valentí y yo. Es decir, yo aquí en el podcast, por ejemplo, lo estamos dando a conocer y sé que muchos de vosotros vais a decir, ah, pues me interesa el tema, vais a ir al club de mecenas y os registraréis, ya os digo, gratuito para siempre si lo hacéis durante este mes. De la misma forma, Valentíará lo mismo. Es decir, a su comunidad, en nuestro podcast de los sábados, en todas partes, vamos a mencionar esto durante este mes de abril. ¿Para qué? Para conseguir una vez más esa masa crítica de gente necesaria para que todo esto funcione. Hay algunos negocios, hay algunos proyectos que es vital la masa crítica. Por ejemplo, una app de mensajería. Si no hay masa crítica, por muy, vamos, por muy buena que sea la aplicación y por muchas vueltas que le dé a WhatsApp, si la gente se lo instala y ve que de sus contactos solo hay tres, pues se lo va a borrar. Y esto lo hemos visto mil veces con posibles competidores de WhatsApp que no han logrado nada. ¿Por qué? Porque no están todos ahí. Esto pasa también lo mismo, el otro día lo decimos, con la App Store. ¿Por qué no aparece un sistema operativo alternativo a iOS o Android? Por el sistema operativo, ¿no? Si crear un sistema operativo es relativamente fácil. Lo difícil es crear un ecosistema de aplicaciones, una vez más. O incluso algún caso, por ejemplo, una aplicación que sirve para encontrar aparcamiento, que básicamente se fundamenta que cuando tú dejas el coche, pues queda un hueco ahí y lo tienes que comunicar en la aplicación. Si no hay gente usando esa aplicación, esta aplicación, su valor es cero. Pues esto es, una vez más, lo mismo. Si no hay mecenas, no hay interés por parte de los creadores. Si no hay creadores, no hay interés por parte de los mecenas. O sea que, en este caso, nuestro marketing va a ser comunicarlo a las respectivas comunidades y luego un trabajo también, Valentí, con las propias plataformas, ¿verdad? Porque también están muy interesadas en ello. Totalmente. Al final, las plataformas tienen ahí la capacidad de darle un impacto de entrada a los proyectos interesantes. Evidentemente, las plataformas muy grandes, Kickstarter, por ejemplo, ya va por ahí. Pero claro, hay que tener millones de usuarios para poder hacer eso, ¿no? La idea nuestra es complementar las comunidades de las plataformas y, además, darles un factor diferencial, ¿no? Porque al final una plataforma no puede hacer tratos de favor entre diferentes comunidades de usuarios dentro de su plataforma, pero nosotros sí. Entonces, la idea es eso. Es un club premium. O sea, al final es decir, vale, ya tienes tu comunidad, plataforma, perfecto, trabájala. Pero nosotros lo que te ofrecemos es, oye, esa comunidad que se implica desde el minuto uno, que se implica incluso en la concepción de la campaña, que te va a dar feedback sobre los proyectos, que te va a decir si ese proyecto le puedes dar una vuelta y creando eso, la comunidad va a participar porque le interesa, etcétera, ¿no? Y ese es el valor más grande que podemos llegar a ofrecer. Y las plataformas, evidentemente, encantadas. Si tú a un proyecto le das más probabilidades de éxito, porque de entrada tiene más aportaciones, pues mejor que mejor, vaya. Súper, súper encantadas, sin duda. Efectivamente. Y esa va a ser, ya os digo, la parte de marketing. Por ejemplo, Valentí, él ya se dedica a esto. Para él, Club de Mecenas también va a ser un producto o un servicio ampliado que puede ofrecer a sus... Claro, él ya está trabajando, fijémonos. Puede ser un servicio stand-alone, o sea, un servicio como tal, que alguien contrate solamente el servicio. O también puede ser un servicio ampliado en cuanto a los servicios de crowdfunding de consultoría de Valentí. Es decir, que fijémonos que aquí es lo que decíamos antes, Valentí. Encajan todas las piezas. Es decir, por una parte hay comunidad, por otra parte hay interés, por otra parte hay mecenas, creadores, esa carencia. O sea, que vemos que todo encaja mucho. O sea, que ya lo sabéis, clubdemecenas.com, échale un vistazo y durante este mes, ya sabéis que si os apuntáis, tendréis la membresía gratuita, aunque después, ya os digo, vaya a desaparecer esta opción. O sea, que aprovechad si creéis que puede ser de vuestro interés. Valentí, ¿cómo lo veis? Pues muy bien, la verdad es que con muchas ganas de ver un poco la recepción de la comunidad, sus propuestas de mejora, todo lo que eso os pueda ocurrir. Y por supuesto, recordad esta oferta que nos hace súper ilusión poderla ofrecer, ¿no? Es decir, oye, toda la gente que ahora se implique, que verdaderamente para nosotros son nuestros early birds, si conocéis la metodología de crowdfunding, la gente que se implica desde el primer momento, pues encantados de darnos la membresía del club incluida porque sois cofundadores como nosotros. Así que os esperamos ahí en clubdemecenas.com y vaya, todo lo que nos opinéis al respecto, súper, súper agradecidos. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, muy bien. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo proyecto, el cuarto ya de este año, de los 12 que vamos a montar. Ya sabéis, cada primer martes de mes una nueva idea de negocio, un nuevo proyecto. Y en diciembre haremos recapitulación de cómo ha funcionado. O sea, que veremos cifras, datos, que ha funcionado, que no ha funcionado. Espero que sea este uno de los éxitos del año. Y ya lo sabéis, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVox. Gracias por estar ahí al otro lado, gracias por suscribiros a los cursos, gracias por todo en general. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana, como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!